¿Cómo? Yo soy ultra fan de esta canción. Bueno, de todo y mi guay. Ah, es la movida. Me encanta. Muy guay. Como bailaba ella. Es que es muy guay. Muy guay. Me tengo unos recuerdos tan bonitos de esta canción. ¿Por qué? A mí es que me recuerda al casting. Es muy guay esta canción. Sí, es verdad. A mí esta canción me recuerda a... No sé ni... ¿A qué? Me ha doles... O sea, cuando me empezó a gustar la música... No sé, cuando me empezó... No, bueno, más tarde fue, pero no sé. Una época muy bonita de mi vida. A mí esta chica es muy guay. Yo estaba loco por ahí, mi guay. O sea, una cosa loca. Quería ser ella. Quería ser ella. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es? Bueno, voy a mirar la traducción ya que no la he mirado. No, no, la traducimos juntos, venga. Venga, vale. Te lo aprenderás mejor. Bueno, pues... Yo es que sí que la fui ahora. En medio minuto. ¿Qué me has hecho tan rápido? Ahora me traslacé a la infusión. No, eh, express. Y fui al baño y todo, eh. Ta, ta, ta. Madre mía. Sí, es verdad. Pues, gracias. Y yo solo he dado tiempo a subrayar esto. Y dale gracias. Y hacer más subrayitos. Pues... Pues esto lo he hecho aquí. Venga. Eso, a veces... A veces, yo salgo sola. Sí. Y I look across the world, miro a través del agua. ¿Qué significa eso? Pues... Yo es que, la verdad... Imagino que miro... Como que hay un río, ¿no? Hay un río, un lago... No le creo que sea tan metafórico, ¿eh? Yo también creo que es algo. Yo creo que va... Salgo y miro al otro lado del... Claro, eso es lo que... Océano, río... ¿No? Sí. Sí. I think of all the things what you're doing y pienso en las cosas que estás haciendo. Claro, se pone a mirar el mensaje y piensa en esa persona que estaba leyendo. Y... In my head, I paint a picture y en mi cabeza pinto un dibujo o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Es que me imagino lo que estás haciendo y en mi cabeza... Me lo imagino. Picture es una imagen, ¿no? También. Sí. Bueno, es que yo no tengo ni idea. Que since I've come home, desde que he llegado a mi casa... Sí. Bueno, para ver si bien, ¿me es...? ¿Mi cuerpo ha estado ausente? No, ¿me es...? ¿Es otra cosa? Es cuando estás mal. Ah. Un desastre. Sí. ¿Me es desastre? O sea, que mi cuerpo ha estado hecho un desastre. Sí, ha hecho polvo. Desde que he llegado a casa, mi cuerpo está fatal. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes? Vale. ¿ijah por la vida de mí? Esto no sé lo que es. Para de... Making a fool out of me es una expresión. Ah, vale. Make a fool out of me quiere decir deja de hacerme ser un idiota. Deja de hacerme ser un idiota. Es como deja de hacerme sentir idiota. Sí, pero es como tú me estás haciendo ser idiota por ti, ¿sabes? O sea, deja de hacerme sentir idiota significa... Me gustaría que entendierais la construcción. Make a fool out of me, ¿entiendes? Make out es como tú me estás haciendo ser esto, ¿sabes? Sí. ¿Entendéis? Sí. No soy profesora de inglés, pero para que se entienda. Sí. Why don't you come on over, Valerie? ¿Por qué no vienes? Vale. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Por qué no vienes? Valerie es el nombre de... El nombre de la ginger hair. Entonces, ¿de qué va esta canción? Ya con esto lo sabemos. ¿De qué va? Pues que está sola y sale y se lo imagina todo. Pero más en general, ¿de qué va? ¿De una persona qué? Ah. Que echa de menos. Pues que... Que quiere que alguien vuelva. Sí. A una persona... Sí, pero... Procurro de vida. Pero fíjate. 22. Un poquito más de ritmillo. De cata. Sí. Pero ahora, ahora te lo bailo. ¿Y ahora? Y ahora con el... Con trompetas. Fuiste el baño. Apagada. Echa. Mira, entonces... Procurro olvidarte 2.0. Sí, es una persona que quiere que alguien vuelva, pero duele menos, ¿no? Porque lo recuerda con cariño, dice... Sí. Recuerda tu pelo rojo, cómo te gusta vestir, porque debe vestir de una manera diferente, ¿no? O sea, admit your ginger hair and the way you like to dress. Y luego más cosas que nos dice después, es como que... Que le tiene cariño de una manera especial, ¿no? Que es una persona especial de la que está hablando. Valery... Es una persona... Yo creo que especial. Vale. Lo fuerte es que nosotros estemos analizando esta canción aquí... Sí. Sobre una Valery que realmente existe. Sí. O sea... ¿En serio? La escribió para una Valery, luego lo versionó Amy Winehouse, luego aquí lo estamos leyendo nosotros. Imagínate el poder de las letras, ¿no? Espera, espera. Que no es de Amy Winehouse. ¿Cómo es Amy Winehouse? ¿Qué es de Amy Winehouse? Es que no sé hablar hoy. Venga, di, explícanos. No, ¿qué? ¿Desde qué ha hecho el chick? Quería preguntarte. No, es el chick, el chick. No. A ver, ¿que no es de quién? No, pensaba que era de Amy. ¿Es de Amy? Es una versión de Amy. Ah, pero no es... Y de Mark Ronson. 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 Pero no es originalmente de ella. Es de un grupo que se llama The Thetons. Vale. ¿Así lo sabes tú? Sí. Te ha dado tiempo a mirarlo. ¿Cómo me va a dar tiempo a mirarlo? Yo lo sé. Hasta ahí, yo. Ah, ya lo sabías. Claro. Vale, pues sí, esto es una versión. Y la escribió para una Valerie que realmente existe. Vale, seguimos leyéndolo. Did you have to go to jail? Me dejas que le... Y que es pelirroja. Y reciente. Did you have to go to jail? Tengo una idea de cómo es. Did you have to go to jail? Esto es toda una pregunta, ¿no? Esto es una pregunta, esto. Did you have to go to jail? Tienes que ir... Tuviste. Tuviste que... Por Dios, es verdad. Tuviste que ir a... ¿A jail? No sé lo que... A la prisión. A cárcel. ¿En serio? ¿Yale es prisión? Sí, cárcel. Tuviste que ir a la cárcel. Joder. Put your heart... Put your heart... Put your house up... Put your house on up for sale. ¿Qué quiere decir eso? Pero es que me estaba curioso del momento. Espera, espera. Espera, espera. ¿Es de Amy Hansen? ¿De Amy Hansen? Yo creía que era de Amy Hansen. ¿Es de Amy Hansen? ¿Está quedando el agua de Amy Hansen? Y más de mí. One House que estoy yo enamorada de ella. Me sé su nombre perfectamente de verdad. A ver, ¿cómo es? Amy One House. One House. ¿Estoy enamorada de... Estoy enamorada de ella y yo creo que... Y esto es de mí. Esto es rarísimo. Y tú merendando directamente. ¿Pero qué te echas como tropezones dentro? ¿De qué? Jengibre. Pues ginger es jengibre también. Eso es verdad. Fíjate tú. Venga, put your house on up for sale. Tuviste que poner tu casa a vender. Muy bien. ¿Tú viste que poner tu casa a vender? ¿Para venderla? Did you get a good lawyer? ¿Que seguiste un buen abogado? ¿Qué información nos da esta estrofa? ¿Habéis visto qué buen inglés tengo? Increíble. ¿Qué es la pasión de esta estrofa? Ahora tienes que tener también comprensión. Lectora. Vale. Pues que te has portado tan mal que has tenido que ir a la cárcel. Sí. ¿Has tenido que poner tu casa a la venta? ¿Por qué? ¿Cómo que se ha portado tan mal? No, bueno. Que es una rebelde. Exacto. Que es una pieza, ¿no? Es una persona... Es tremenda. Rebelde. Sin causa. Entonces ya vamos viendo que es una persona que echa de menos a alguien, que tiene el pelo pelirrojo, que te viste de una manera concreta, que ha tenido que vender su casa, que tal, que no sé qué. Por lo tanto la recuerda de una manera, yo creo que no tan dolorosa, sino con cariño, ¿no? Como, ay, Valeria. Claro. Vale. A ver, a mí me suena todo un poco a romance fugaz. ¿No? Sí, ¿te acuerdas de esta cosa...? Que es lo típico que se conocieron en un momento y de repente se separaron y se acuerda de lo bien que se lo pasaron, ¿no? Más que sufrir. ¿De quién os podéis acordar que lo pasasteis muy bien y que, fíjate, cómo era, cómo es esta persona, la echo de menos? Pues no sé. ¿No tienes alguna amiga o alguien de aquí? No sé si ella irá ahí otra vez. Bueno, pero de repente... No, pero... ¿Alguien que te hace un amigo? No, y un... Fíjate. ¿Quién te llevas...? O sea, ¿dónde te llevas esta canción que dices...? Alguien que sea diferente, que te haga sonreír cuando piensas en él o en ella. Pero tiene que tener un punto... Sí, como... Rebelde. No, gracioso, ¿no? ¿Gracioso o cuán gracioso? Que te haces sonreír cuando piensas en esa persona, yo creo. O sea, que realmente no... Vale, si eso es un romance fugaz, es como... Que... Que tiene que ser como... ¿No? Me refiero. Bueno, yo... ¿Tú has seguido la canción? Lo digo yo leyendo la canción, me lo meto yo. No, ya, ya. Pero lo que sí es, es un recuerdo de alguien que es particular y que le va a la marcha. Alguien diferente. No, alguien que dices, madre mía, cómo era. Pero lo echo de menos. Vale. Espero que no cojas... No sé lo que es esto. Que no hayas cogido un tan es moreno. Que no te hayas puesto morena. Ah, que no coges mucho el sol. Como es pelirroja, tendrá piel blanquita. Y a él, pues, a esta persona le gustaba esa blancura. Y si ha salido mucho por la noche, y le ha dado mucho el sol por las mañanas, de after hours, a lo mejor. Está más morenita. Espero que encuentres al hombre correcto. ¿Quién te escogería? ¿A ti? ¿No? Que no. Fix es arreglar. Que te lo arregle. ¿Que te arregle el qué? La vida. La cabecita. La cabeza. Que te arregle. Que te arregle. Que te arregle. Fix es arreglar. To fix you. ¿Eres tú también? Sí. ¿Estás comprando en algún sitio? ¿Estás comprando en algún lado? ¿Son preguntas que se hace sobre esta persona? Ah, vale. Change the color of your hair. Cambiaste el color de pelo. And now you're busy. ¿Estás ocupada? ¿Te acuerdas? ¿Qué hace? ¿Tiene trabajo, no? ¿Está siempre de vacaciones? ¿Qué está haciendo esta persona? Fíjate. Pues sí, yo muchas veces... Hombre, aquí no para de pensar qué está haciendo esta persona. Jolines. Pues ya está. Pero tienes alguno que no te toque muy emocionalmente que digas. Una amiga que digas. Sí. Oye, pero te puede tocar emocionalmente y no tienes por qué llorar haciéndolo. Puede tocarte emocionalmente, pero la vida y las emociones son muy distintas. Yo no lo he dicho solamente por mi novio o quien sea. Lo he dicho por mis amigas también. Claro. O sea, un montón me pasa durante... Yo creo que una amiga te puede valer aquí. Sí. Sí, la verdad. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué estaréis haciendo? ¿Estaréis saliendo por ahí? ¿Estaréis entrando? ¿Tendrás de repente un novio? ¿No? ¿O sí? ¿Me estarás viendo? Y sobre todo, una reflexión que yo me tengo es que esta persona... Si tú estás pensando en alguien que dices... ¿Le habrá ido bien? O sea, ¿le estará bien? Porque yo no sé. ¿Sabes? Es lo típico que hubieras... O sea, lo típico de que conoces a alguien en verano y no tienes su número ni nada. O sea, lo digo en plan de antes. Porque es que ahora ya, como tenemos los móviles y todo... Pero... La señora mayor. ¿Antes cuándo? Si tú no has vivido antes de los móviles. Ya lo sé, pero te refiero a... Tú no estabas en la generación pre-móviles. Yo me acuerdo. Tú tenías fax, ¿no? ¿Sabes lo que es un fax? Play that fax. Que no es broma. Pero a ver. Que nada. ¿Sabes lo que es un fax? Que sí, hombre, claro. Una cosa que tú ponías era como una impresora que te salía de alguien que te la había enviado. Como un email, pero en papel. Como el número de teléfono. Total. Venga, seguimos. Bueno. Entonces, en esa época de antes de los móviles, ¿cómo lo vivías, Aitana? Bueno, bien. No, pero yo me acuerdo cuando era muy pequeña, que lo sigo haciendo, pero cuando era muy pequeña, que me iba a vacaciones con mis padres y me hacía un amigo así, de muy pequeña, no teníamos móviles porque exactamente éramos pequeños. Y te hacías un amigo y pues luego podrías pensar, ay, cuando pasaba una semana y ya no estabas de vacaciones, pensabas, ahora, ¿y ahora qué estará haciendo esta persona? Ya sabes que no la vas a ver en tu vida. A eso me refería con romance, entre comillas, fugaz. Como que es un encuentro, no son personas que hayan compartido 50 años de la vida. A mí lo que me hace imaginar es que esta persona... Las preguntas muy básicas. Te has teñido el pelo, no, sí, estarás saliendo, no, tienes novio. A mí me hace imaginar que esta persona se baja a la calle, o sea, a su casa, se pone así en el quicio de la mancebilla y empieza a pensar en esa persona con la que se lo ha pasado también. O sea, incluso yo me voy a que él tiene una... esta persona tiene una familia y tiene una vida asentada y se acuerda de alguien que en su juventud le conoció, estaba muy loca y que dice... ¿Qué será de esta chica? ¿Sabes? Sí. Es lo que me imagina la canción. Sí, pero es reciente, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde que he llegado a casa mi cuerpo es una mierda, echo de menos tu pelo y la verdad de vestir. Yo veo mucho... a mí me lleva a que han tenido un fin de semana de fiesta fuerte. Ha conocido a una chica tremenda, espectacular y bastante rebelde y al volver a casa con el cuerpo todo dolorido de la resaca, se tumba en la cama, que él vive en otra ciudad y se despierta por la mañana y se hace un café, se mira por la ventana, que vive enfrente de un río o no sé qué y dice... Pero dice, sometimes I go out by myself. Dice, esta tía, qué bien me lo he pasado, pero ¿estará bien? ¿No? Sí, está la viva. Y a lo sé, ahí me lleváis. Pero dice, sometimes I go out by myself, por lo tanto es una cosa que hace a veces, que piensa en ella. Sí, puede ser... Porque since I've come home puede ser desde que vengo del trabajo... Bueno, hay muchas lecturas, vamos a encontrar la nuestra. Vale. Vale, entonces, ¿cómo sigue? You have to pay that fine. That fine. Fianza. Ah, fianza. Multa, ¿no? Bueno, multa, multa. Ah, es verdad, fianza es... ¿Tuviste que pagar esa multa? Bail. Bail. Fail, fine, sí, una multa. O sea, que hicieron algo o han hablado de una multa. Tuviste que pagar esa multa. Vamos, que es tremenda esta chica. Pues sí, la verdad. You were dodging all the time. Dodging era como que estás... Eludiendo. Sí. And did you were... ¿Tuviste que pagar la multa esa que no querías pagar? Are you still dizzy? Dodging, entonces es... Es eludir, como... Esa multa que no querías pagar. Sí. Pero ¿qué dice esta frase? ¿Que tú no querías pagar? Sí, dodging es... ¿Tú pagaste el fin a esa multa que te pusieron y todo eso? Ah, vale. Es... Did you have to pay that fine? ¿Tuviste que pagar esa multa que estabas evitando pagar? ¿Sabes? Dodging es... Vale. Estás postergando, que bueno, que te quieres escapar. Vale. Vale. Are you still dizzy? Are you still dizzy? No sé qué es dizzy. Dizzy. Pues mareado. ¿Sigues mareado? Sí. Racha. No sé. Sí, esto es lo mismo. Vale. Entonces, ¿a dónde os lleva vosotras? ¿Tenéis una amiga o un amigo o alguien o alguna vez algún encuentro? Alguien que digas. ¿Tuviste que pagar esa multa? Sí, a mí es que me lleva... ¿Te lleva? Sí. ¿A quién? ¿A quién me llevaría? A mí me lleva a un amigo que tuve en bachiller, que éramos muy amigos. Y no sé qué será de él, la verdad. Nos llevábamos muy bien. ¿Ah, sí? Pero era un pieza. Sí. Estupendo. Pues ya te pone la cara como tiene que ser. O sea, no es que no sepa qué sea de él, sino, por ejemplo, no sé qué estará estudiando ahora, no sé... ¿Sabes? Un día quería hacer una cosa y otro día quería hacer otra. Pero nos llevábamos muy bien. Y era muy guay. Lo que pasa que, pues bueno, yo me fui a estudiar a otro lado y tal, y ya perdimos la relación. Y íbamos juntos en clase. Y me caía muy guay. Entonces me hace gracia porque además me lleva... Cada pregunta de esta me lleva un poco a volver a pensar ahí. ¿Y qué sentido le podrías dar a won't you come on over, stop being a fool out of me? Why don't you come on over, Brad, Larry? Ya, eso es lo único. Deja de hacerme sentir idiota. Bueno, pero... ¿Por qué querrías que volviera? Porque querría que volviera, porque somos amigos, pero deja de hacerme sentir idiota. Bueno. Por nada en concreto, la verdad. ¿Y tú, Aitana? Yo realmente... No lo sé, pero si me voy a algo, me iría cuando me fui de... Lo que pasa es que esas personas no se portaban mal como para poder ir a presión y todo eso. Bueno, pero... Pero yo me fui a Estados Unidos a hacer un intercambio hace... Bueno, ya era dos años, en abril. Y me fui primero de bachillerato. Y conocí a Serena, que era como mi hermana de intercambio, que era con la que yo hacía el intercambio. Me fui solo diez días y ya vino ocho. Y conocí a todos sus amigos. Y me hice muy amiga de Ben y de Mark, que eran amigos de Serena. Y no sé, me puedo pensar... Porque hace mucho que no sé de ellos, aunque he ido hablando con ellos y también con ella. Y también, pues no sé, cuando llegué a mi casa estuve muy hecha polvo. Porque me dio un poco de... No depresión, porque no es esa palabra. Pero mi madre... O sea, estuve como dos días bastante mal después de venir. Porque viví una experiencia tan increíble que me quedé muy hecha polvo después de aquello. Porque sabía que no lo iba a volver a repetir. No sabía cuándo los iba a volver a ver. Son de Connecticut y... Pues esto es totalmente esto. Entonces, en tu historia nos falta que te importe un poco más o que te mueva un poco más las ganas de ver a esa persona, ¿no? Porque pregunto. O en algún momento lo echaste mucho de menos cuando reciénmente... Sí, es que a ver, nos llevábamos muy, muy bien. De hecho, muchas veces yo comía en su casa. Porque yo me fui a estudiar bachiller fuera de mi pueblo. Y entonces hice como mi círculo de amigos que me trataban muy bien y siempre me quedaba comer en casa de ellos y tal. Y de hecho, Pablo también se llamaba muy bien con él. Nos reíamos mucho con él. Pero era muy pieza. Es que siempre nos reíamos porque era muy, muy pieza. Pero... No sé, deja... Sí. En algún momento... Se me sentí idiota. O en algún momento... Más en el pasado dijiste... Uy, esta persona le ha hecho de menos. Sí, sí, sí. Yo además sentí... Siempre decía... Jova, esta persona y tal, ¿qué será de él? Y mi madre incluso, porque tiene venido a mi casa. Y me preguntaba por él y qué, qué es de él, qué hace y tal. Y yo muchas veces pues no sabía qué estaba haciendo o qué estaba pasando con él en ese momento. Pues está muy bien. Vale. O sea, os puede valer esto tanto como lo que decíamos antes. La gente que echáis de menos aquí, sin que duela, ¿qué están haciendo? Ya, ya. Porque esto sí que no podéis saber nada de lo que están haciendo. Ya. Y ahora mismo también. Sí. Y quién de repente tenía un pelo diferente, quién tiene una forma de vestir tal. ¿Quién queréis que vuelva? Oye, venga, vente, pásate por aquí. ¿Sabes? Además, come on over es una forma de decir ven de una manera muy casual. Como pásate. ¿Por qué no vienes? Vale, pues sabiendo la letra, la ponemos una vez. A ver qué nos inspira. Cántadla un poquito. Vale. Yo no me la sé, no me la sé. No, pero escúchala y a ver dónde te lleva. Porque una cosa de importancia tiene que haber. Sí, porque aunque sea movida tiene importancia. Es muy bueno. Un día vi uno por la ventana, por aquí, imaginando. ¡Vamos! 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 ¡Wow, me flipa! ¡Ale! ¡Ale! A mí no. ¿A qué te llevo? A mí me llevo totalmente a ella. ¿Estáis haciendo muchas entrevistas? ¿Qué es eso? ¿Por qué no voy a ir por acá? Ya, sí. Ya, sí, puede ser. Pero emocionalmente no me lleva. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, Nerea se fue hace dos semanas y la vi en la tele antes de ayer y es que está igual. ¿Sabes? O sea, no hay algo de... Vale, paro. Me refiero. A nivel emocional me mueve más pensar en un amigo que hace mil años que no veo y que no tengo ni idea. Pues listo. ¿Y tú lo tienes listo también? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué elijas? Yo, sí. Vale. ¿Hacemos un ejercicio? Vale. ¿Porque nos da un minuto de tiempo de hacer? Sí. Venga, de pie. Ahí. Entonces... Pero no me la sé, ¿eh? No, no, no. Sin cantar. Yo tampoco. Luego cuando la tengáis ya con música encontramos un hueco. Me estoy meando. Vale. Vamos a llamar a esa persona. Alguien te da el teléfono y te dice oye, mira, está aquí. ¿Vale? Y pregúntale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? ¿Vale? A ver si nos hace tener una experiencia en el cuerpo de cómo sería preguntarle a alguien. Oye, ¿cómo estás? Vale. ¿Vale? Teléfonos aguas. Venga. Concéntrate, ¿vale? Vale. Vete a ese momento que... En el momento en el que decías que acabas de llegar a casa... Sí, pero estoy muy vergonzosa para hablar por teléfono realmente. Bueno, posítate en la silla tranquilamente. Pero en el momento en que llegas a casa, por ejemplo... Sí, piénsalo. Que lo que has dicho. Estoy en casa... ¿Sí? Hola. Sí, ya estoy en casa. Hola. Bueno, la verdad es que ahora no sé qué voy a hacer, sinceramente. Porque, no sé, han pasado unos días muy guays. Y creo que os voy a echar bastante de menos. Y creo que he pillado una relación con vosotros que pocas veces la he pillado, la verdad. Ya. Estáis igual, ya. Pero seguro que nos volveremos a ver algún día. Yo lo sé, estoy completamente segura. Bueno, si no podéis venir vosotras, que ya fui yo la última vez. Y pregúntale por algo concreto. Algo que te acuerdes. Oye, ¿qué es esto? ¿Sigues haciendo esto? Y al final... La casa quedó bien, ¿no? ¿No se enfadaron tus padres? Pues qué suerte, porque la verdad es que... Un desastre. Yo no pude ni dormir. En el avión durmiendo todo el rato. Y encima las turbulencias. Imagínate, ya me ves a mí llorando. Porque con lo hipocondríaca que soy... Bueno, hipocondríaca. Y que le tengo miedo a los aviones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya. Bueno... Que sí, que... Que voy a echar mucho de menos. Y que te voy a colgar ya, porque tú vives en Estados Unidos. Yo vivo aquí y esto me va a salir por... Por no sé cuánto dinero. Ahora que lo pienso. Bueno... Venga, hasta luego. Adiós. Ahí está. Completamente. ¿Qué hay, mamá? Comida. Adelante. 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 ¿Qué me decías? Mi cara era de... empezamos bien el día. Y digo yo. O sea, esta llamada es de... Después de muchos años... Yo creo que tienes que colocarte en un punto en el que le echarías de menos un poco... Cercano, ¿no? ¿No crees? Pero de saber qué haces, qué tal... Por saber de tu vida. Claro, es lo que dice la canción. Sí, es un... Por lo menos han pasado por lo menos un mes. Desde que nos veis, ¿no? No, yo hace mucho, ¿eh? Por lo que haya hecho. Pero digo, puedes irte a lo mejor a ese momento que decías que tu madre te pregunta y no sé qué. Vale. Pero tu madre viene y dice, oye, me he encontrado con su madre, me ha dado el teléfono... No, es que yo vi a su madre en Madrid antes de venir justo para aquí. Pues la madre te ha dado el teléfono y dice, llámale, hombre, que está deseando hablar contigo. Y entonces, ¿qué? Pues lo llamo. Va a flipar. Te lo digo, chao. ¡Hombre! No, mamá no. ¿Quién soy? ¿No tienes ni idea? Pues mira, ya te lo digo yo. Mi madre hace unos bistecs de pollo que flipas. Sí, ¿qué tal, hombre? Hombre, ¿qué tal? Todo bien. No, pues mira, que iba por Gran Vía y me encontré con tu madre. Yo iba para trabajar y ellos estaban de compras. Por aquí ya me dijo que no querías venir. Sí. ¿Y tú qué estás estudiando ahora? Ah, pintura. Ya. ¿Y el carnet de conducir? Sí, lo sacaste al final. No, ¿no? Ya, o sea que sigues conduciendo sin tener carnet. Muy bien. Muy bien. En tu línea, como siempre. Y el tupé lo mantienes. Ahora te rapaste, como cristiano. Digo, seguías las modas como siempre. Bueno, bien. Yo bien, como siempre. Trabajando, estudiando. Sí, en mi línea. Como tú. Pues nada, yo me alegro mucho. A ver si vienes a comer un día. Que mi madre hace unos vistes y las croquetiñas que te las tiene guardadas para cuando vengas. Sí. Ya, bueno, pero es que también estás sin comunicado siempre. No, yo porque trabajo. Tú porque siempre pierdes el móvil. Sí. Bueno, ya veo que sigues igual. Igual de rebelde, igual de contestón. Bueno, pues te dejo. Que tu madre quiere seguir de compras. A ver si quedamos un día. Venga, un besiño. Chao, chao. Ahí va, eh. El próximo día la trabajamos más, ¿vale? Aprendedla. Porfa, ¿me regalas el boli? Por favor. Pero si hay por ahí, hay por ahí. Aprenderla y... Sí, hay que aprenderla porque no me la sé, la verdad. A ver, mirad si os funciona, si no... Aprenderla y cuando la estéis estudiando, pensad en esto, ¿vale? A ver si os funciona... Vale. Sí, o sea... Lo que estamos viendo y lo seguimos trabajando. Venga, vale. Perfecto. Pero sí, evidentemente es de alguien que echa de menos a otra persona y esta persona le hace sentir... Joder, qué bonito era. Qué majo, ¿no? Sí. Qué momento más bonito de mi vida. Vale. Nos habéis llevado las dos a un momento muy guay. Sí. Perfecto. Vale. Hasta luego, Mari Carmenes. Hasta luego, Mari Clera. Adiós. Me voy a aprender esta canción esta noche. Antonia. Porque no tengo ni idea. Adiós, Antonieta. Adiós, Antonieta. Adiós, Antonieta. Sí. Sí.